Vamos a morir, en que mi vida yo la prefiero en mi vida ¡Eso! ¡Dilo! ¡Bangoleo! ¡Bangoleo! Creo que cuando te fuiste, eso es lo mejor que hiciste ¡Bangoleo! ¡Bangoleo! Amor que te voy clavando, empieza y termina cuando ¡Bangoleo! ¡Bangoleo! Hay que tener que pasar buenos brazos, y solo recibí mantelos de ti ¡Bangoleo! ¡Bangoleo! Voy a dejar el mundo que siga, y ya veré que hago con mi vida ¡Bangoleo! ¡Bangoleo! ¡Bango, salgo! 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 ¡Bango, salgo!